Vale así, pero es 30 lucas, vale, literalmente vale 150 equios Cada tiro Y en la K te da 3 o más A ver un tiro de estas, ¿eh? Uno, ¿eh? De 3 o más Arriba ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡No! ¡No! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Pótalo! ¿Qué chiquita de risa, bebé? ¡Bee! ¡Qué bebé! ¡Puero, qué fea! ¡No te llamo los jajas, ¿no? ¡Ah, la hierba, bebé! ¡Qué fea, qué fea! ¡Dónde te vas todo! ¡Se va acá! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡La huelga! ¡La huelga! ¡La huelga! ¡Él fue ahí! ¡No! ¡La huelga! ¡La huelga! ¿Por qué cuenta acá? ¡Uh! ¡Qué rico! ¿Cuánto? ¡Uh! ¡Esto paga, ¿no? ¡Paga! 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 ¡Amigo! ¡Amigo, qué carajo! ¡Nada, negro! ¡Nada, que lo viví, teatro! ¡Qué locura! ¡No, gato! ¡Qué carajo! ¡No, no! ¡Me fascina, gato! ¡No me fascina! 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 ¡Nada, me fascina! ¡No me fascina! ¡Esto es lo entiable! ¡Estutlich todo! ¡No flechina! ¡ nearby! para ver lo que tiene en el cofre no me va a meter no me va a meter pues es man, falta adicionar a tumblr uuuh OKAY puto puto, ¿será que puedo testar a mi nueva funcionalidad ahora? ¿Será que yo puedo? ¿Será que yo puedo? puto ¿Qué es esto de auto, carajo? ¿Era Heifmann? ¿Era puto, fudí, fudí? ¿Todo 30x? ¿Todo 40x? ¿Todo 40x? ¿Todo 40x? ¿No me gusta mucho? No, no me gusta mucho. No, 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 no. Se oli 30x ¡Hahahahah! ¡Hahahah! ¡Hahah! ¡Nos eran 30! ¡Hahahah! 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 Oh Dios.. ¡No paga a puta! ¡Chame un mota! ¡Chame un mota! ¡Chame un mota! ¡Agora! ¡Chame ahora! ¡P**! ¡80 céntimos! ¡Con 80 céntimos! ¡Sónos de 80! ¡Sónos de 80! ¡Con 80! ¡Y yo soy el rey de esclodos! ¡Pá! ¡Con carajo, meu! ¿Estás a perceber? Chame un ahora, digan a él para venir aquí a calo ahora, caralho. Él que viene a calo ahora, caralho. Él que viene, caralho. Chame un, chame un. Digan a él para entrar aquí. Si tuviera que me lo eixo. Este fue mejor que a mío. ¡Poda-se, mano! Bones de 80, velho. Yo estaba a decir, amarelos en la primera, estaba mute. ¡Mano, mi Dios! Bones de 80, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Bones de 80! Está subiendo muy rápido, weón. A 40 céntimos, ¿ah? Me ha costado 32 soles. ¡Bones de 80! Por 24.000X. A ver. ¿Qué carajo? No, yo también flasheé que eran 49 lucas Y ya era una banda A ver Qué locura que No Limit no se entiende nada Es una locura que no se entiende nada O sea, ¿qué me dio? Esto es wild Ah, me dio full line del mejor símbolo ¿Verdad? Y de este también No, de este me dio 3 Pero por 30, por 15, por 15 ¿Y esto se multiplica? O sea, 15 por 15 O es 30 235 No, 2 millones de weys O estoy mal yo de la cabeza 2 millones de weys ¿Qué hacen los weys? Y por ejemplo, una wey que paga es esto Si tenés dos que pagan así Es el doble de plata Si tenés 2 millones de weys Yo acá Yo acá Encima siempre pasa lo mismo con No Limit Acá leí 49k Crece acá Procesando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué? En cada fila había 15 símbolos del pelado Wow, boludo Nah, está muy del culo, boludo Esta máquina Encima de eso que compré No te sale ni en pedo, ¿no? Tipo esto no te sale ni loco Tipo esto no te sale ni loco No te sale ni loco No te sale ni loco 発